El 22 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial sin Coche, fecha en la que se pretende promover una conciencia ecológica entre los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente. Aunque el auto nos traslada con comodidad de un sitio a otro, emite una gran cantidad de gases y partículas altamente nocivas, como monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos nitrosos. En el mes de octubre de 1994, Islandia, Francia y Reino Unido comenzaron a aplicar el Día sin Coche como una alternativa para disminuir el uso de vehículos, así como el racionamiento de la gasolina. Ya en el año 2000, la Comisión Europea declaró el 22 de septiembre como Día Mundial sin Coche. Entre las acciones que se realizan en torno a este día destacan algunas como charlas o eventos para concienciar a la comunidad sobre el uso indiscriminado de los autos y las consecuencias que impactan al medio ambiente y a la salud. Algunos gobiernos presentan propuestas novedosas sobre medios de transporte más ecológicos, como ejemplo, zonas de estacionamiento para bicicletas o carriles exclusivos para transporte público y bicicletas, entre otros. Presentan propuestas sobre medios de transporte más ecológicos, como promover precisamente zonas de aparcamiento para bicicletas, carriles exclusivos para bicicletas. En Jalisco, el uso del auto se ha incrementado, pues del 2000 al 2021 se registró un incremento del 221.2% en su parque vehicular al pasar de 1.303.109 vehículos en el 2000 a 4.186.105 autos en el 2021. Especiales Zona 3, Laura Martínez Gamiño en la producción Román Ortega.